... Yo creo que ha llegado el momento, no solo de rescatar esa historia, sino de reconocer ese trabajo, de sacarlas a la luz, de reconocerlas, y sobre todo, pues, sabiendo ahora, en la altura en la que estamos, de los tiempos de este siglo, que efectivamente, cuando se han dado oportunidades, hay muchísimas mujeres artistas. Las mujeres pueden ser creativas sin pensar que lo hacen solo como mujeres, pero hay, además, un buen número de mujeres que están comprometidas con el hecho de ser mujer y con sus antepasadas, y entonces hacen una actividad creativa muy vinculada a la reivindicación de las mujeres, a ponerlas en el lugar que les corresponde en la sociedad, en todos los sentidos, y, por supuesto, en la labor creativa y en avanzar, y en ser vanguardia de expresiones artísticas, literarias, poéticas, en fin, en toda la dimensión de la palabra. y, por supuesto, en la mujer, y, por supuesto, en la mujer, y, por supuesto. Gracias.